Muy bonito, desde luego, y no se quejarán, porque por la calle me dicen queremos ver más cuadrillas, nos gusta muchísimo, pues en el programa contigo siempre hay espacio en estas fechas para estas entrañables cuadrillas. Y ahora vamos a invitaros a un evento multitudinario, yo recuerdo perfectamente el del año anterior en el Huerto de la Rueda, y me alegra muchísimo que estén en nuestro plató para invitarnos a todos y sobre todo que colaboremos también en este caso. Está con nosotros Mario Aguilar, que es el presidente de la Asociación Nuevos Lorquinos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Ángela. Gracias por estar aquí. Me gusta que vengáis por buenas noticias. Sí, la verdad que sí. Este año, como todos los años, ya tenemos siete años de estar realizando estas actividades aquí en Lorca, una actividad intercultural, una actividad de convivencia. Al menos queremos aprovechar esta fiesta de Navidad para unir un poco más a todas las comunidades aquí en Lorca. Y por supuesto también poder disfrutar con los lorquinos y con toda esta gente que nos aprecia mucho, que tenemos de verdad un aprecio incomparable, tanto con los lorquinos como con el resto de ciudadanías que comparten con nosotros esta vida aquí en Lorca. Muy bien. Se llama Un Juguete, Una Sonrisa y el nombre ya lo dice todo. Así es. Sí. Le hemos puesto Un Juguete, Una Sonrisa porque sabemos que los niños y sabemos que realmente esa ilusión que tienen de llegar en el mes de diciembre y de recoger algo, de tener algo, aunque sea un mínimo detalle, los niños siempre van a tener esa sonrisa y esa ilusión. Es por eso que nos hemos dedicado desde el 2010, nuevos lorquinos, a hacer este tipo de actividades para poder compartir, como he dicho antes, con los lorquinos. Madre mía, siete años ya y parece que fue allí cuando estábamos presentando esta asociación. Vienes muy bien acompañado. Vamos a presentar a la chiquitina. Se llama Marlene Camila Jiménez Gómez. Muy buenas noches, guapa. ¿Eres la princesita? ¿Sí? ¿Estás contenta? Ahora vamos a explicar quién eres y que tú también tienes tu parte importante en este evento. ¿Verdad? Bien. Y está también con nosotros Silvana Bonaño. ¿Es así el apellido? Buenas noches y bienvenida. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros, por traernos todos los datos porque queremos que colabore todo el mundo porque decimos que es intercultural, pero sobre todo es Navidad y hay niños. Buscamos esa sonrisa. Así que, ¿cómo podemos colaborar para participar con vosotros? Bueno, primeramente quiero agradecer a ustedes por darnos esa... apoyarnos también. Estamos aquí para darles a todos los niños un juguete, una sonrisa. Que no se quede ningún niño sin juguete. Sin juguete. Sí, porque esa es la ilusión de todos los niños. Y además hacemos la princesita de Navidad porque como eso es de nuestro país, bueno... Entonces, queremos hacer aquí también, como ya estamos aquí mucho tiempo, entonces ladraíces de nosotros nos llaman. Entonces, queremos compartir esto. ¿Has sido alguna vez princesita así, como esta niña? Bueno, hace años. Hace mucho tiempo, pero sí también, ¿verdad? Sí, en mi país, sí. Mario, cuéntanos esta tradición. ¿En qué consiste que una niña sea princesita ese año? Sí, mira, nosotros desde Ecuador, he estado un poco investigando, de verdad que Colombia no lo tiene, pero Venezuela sí. También me parece que Perú también lo tiene. Pero en Ecuador, básicamente, desde que nosotros hemos estado en la escuela o en el cole, que llamamos aquí, se ha venido teniendo una representación de los niños, ¿no? Por una parte los caballeros, ¿no? Que son los que le llevarían al altar o al escenario a las niñas. Y por otro lado, pues las niñas, que son las princesitas de Navidad. Mira, Mario, estamos viendo, te interrumpo, porque estamos viendo en imágenes la cantidad de gente que participó el año pasado y este año nos queremos superar. Sí. Tiene que ir más gente, ¿eh? Así que continúa, continúa. Quería que supieses qué estábamos viendo en imágenes. Sí, muchísimas gracias, de verdad. Entonces, claro, lo que nosotros intentamos, pues, es tener una representante. Sabemos que todas las niñas son reinas, todas las niñas son princesitas. Pero sí queremos tener una representante, ¿no? Que sea ella la que sea la parte principal o la parte que sea ese momento que esté en el programa en sí, que sea la que nosotros la vayamos a coronar y tal, porque no podemos coronar a todas. Entonces, claro, al final, eso es el tema, el que esta niña sea la representante de todos los niños a nivel de la infancia. Y lo más importante, una representación de muchos niños, pero felices. Efectivamente. Que es de lo que se trata. Justamente es eso. Además, con actuaciones musicales, bastante buenas, cuéntanos. Sí, sí, la verdad que, salvo Ortega, lo vamos a tener en esta ocasión. Un muchacho que nos ha ayudado muchísimo a nosotros, estuvo también ayudándonos para el tema del terremoto de Ecuador, que te recuerdas que también estuvimos nosotros aquí promocionando la ayuda y tal que necesitamos. Que además hace muy poquito, de nuevo, temblores. Sí, la verdad que desgraciadamente en este mundo ahora mismo estamos en todos los países, ya no solamente en Ecuador, sino que en todos los continentes se escucha este tipo de cosas. Pero bueno, salvo Ortega fue una de las personas en primera instancia que se ofreció a venir aquí a apoyarnos al Ecuador. Desde ahí hemos tenido una amistad con él. Entonces, pues le he dicho, cuando sea Navidad y cuando tengamos la entrega de juguetes, te quiero aquí en Lorca. Y por supuesto, este año ha ofrecido venir aquí y va a venir. Tenemos también a María Belén, una chica ecuatoriana que está dejando huellas aquí en Europa, que también la tendremos también un poco promocionándole a ella para que... Al final todo esto es un ganar de todos nosotros, ¿no? Bueno, los artistas colaboran, las empresas también colaboran y evidentemente también es agradecerles a todos ellos que nos dan esa oportunidad de hacer este programa. Desde luego que sí, hemos visto el rostro de nuestra princesita en pantalla, aquí estás muy guapa. ¿Verdad que sí? ¿Te gusta salir en la tele? Sí. ¿A qué colegio vas? Cuéntanos. A primero de San José. Muy bien. ¿Y sabes que te van a ver los niños de tu clase? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te van a ver los niños de tu clase? ¿Y qué les vas a decir? ¿Cómo les vas a explicar que eres princesita? Sí. Es una gran oportunidad, ¿eh? Tienes mucha suerte. A ver, vamos a preguntarte qué le has pedido tú a Papá Noel este año. Una muñeca de Barbie. ¿Una muñeca de Barbie, pero tan guapa como tú? Sí. Sí. Vale. ¿Y algo más? Una tablet. Muy bien. Hombre, que los regalos que se piden ahora han cambiado a los nuestros, ¿verdad? Oye, por cierto, estos dulces muy típicos que hacéis vosotros en Navidad, los vamos a poder degustar también en esta ocasión. Sí, la verdad que es un poco complicado. He intentado, estuve en Ecuador hace la semana, hace unos dos meses aproximadamente, e intenté, la semana pasada, intenté ver si es que en esta semana llegan un colega mío, un amigo mío que va a venir desde Ecuador a ver si los pudiéramos tener en ese día. Porque los echéis de menos también, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Pero luego, la típica bolsita de caramelos sí la vamos a tener nosotros ahí. Vale. Es ahí que todos los comercios, en este caso las empresas, el Lidl, Gallery, Heliotour, Ile, todas las empresas que empleco, todas las empresas... Telemac, el Pozo, Lobeo, que es la óptica que está en Juan Carlos I aquí en Lorca. Todos ellos nos han donado también caramelos para hacer nuestras bolsitas típicas, que luego al final del programa se las entregamos a todos los niños. Porque para nosotros en Lorca tenemos muchísima tradición en Navidad. Es verdad que se comen diferentes productos, muchos de ellos son artesanales, se hacen en el hogar, pero es que vosotros también tenéis los vuestros y añoráis también ese sentido de la Navidad y a veces parece que el poder degustarlos estos días os traslada un poquito a vuestra tierra. La verdad que sí. El tener este tipo de programas nos lleva ya a nuestro país, nos lleva a nuestra tradición y no queremos olvidar, la verdad, y no queremos que los nuevos Lorquinos pequeñines no se olviden también de las tradiciones que nosotros tenemos. Y también compartir un poco la parte cultural, que también es muy importante. La cultura siempre nos ha unido entre países, nos ha unido entre razas. Entonces lo que queremos nosotros también hacerlo. Gracias a Carmen Franco, que también va a participar con nosotros con una coreografía muy bonita. También el grupo de danza de Caporales de Bolivia. Entonces también los tendremos ahí y haremos también una fiesta bastante bonita que los niños disfruten. Tendrán tu castillo hinchable, tendrán su payasita que les va a hacer jugar, pues tendrán muchísimas actividades en este año. Bueno, y el hecho de que seáis tan afortunados, porque el día 17 viene Papá Noel para vosotros. O sea, viene antes de lo normal. O sea, que os va a traer los regalos antes que al resto de niños. Qué suerte, ¿no? Sí. O sea, que tu regalito estará por ahí. Y la elección de la reina, pues es un momento también que se ve con todo el público, la coronación. Sí, efectivamente. Nosotros esa actividad la verdad que la hacemos. Ahora mismo tenemos 10 candidatas. Esas 10 candidatas participarán en ese día. Tendremos un jurado calificador que tomará en cuenta muchísimos detalles con las niñas y tal. Pues desde esta saldrá la reina, al final la princesita de Navidad 2017, que es la que tendremos en este año. Muy bien. Pues muchísimas gracias por venir. Yo sé que lleváis muchísimo tiempo trabajando en esto y por esto os sale tan bien. Intentáis también superaros cada año, que eso es bueno, este esfuerzo. Pero se ve recompensado en la cantidad de gente, ojo, que no vienen solo de Lorca, que viene de toda la comarca del Guadalentín. Vienen para esta oportunidad y para este acto de convivencia tan bonito y, como decías, intercultural. Lo hemos visto en esta grabación y seguro que este año vais a tener más gente. Sí, la verdad que sí. Esperamos, esperamos. E invitamos a toda la gente que está aquí en Lorca, a los Lorquinos, que no es solamente para los nuevos Lorquinos. Es para todo el mundo. Es para todo el mundo. Para que todo el mundo vaya a saborear incluso el riquísimo canelazo que tenemos nosotros, que es para el frío, una canelita que está bastante bien, que también nos la bebemos en ese día. Y que la gente, el morocho, que es una cosa típica de Ecuador, que es donde nosotros también intentamos que la gente disfrute y que la gente también participe con nosotros. Muy bien. Y te habíamos agradecido y, de verdad, muchísimas gracias a ti, Ángela, por invitarnos nuevamente. Pues os deseo lo mejor para este final de año y para el año que viene. Contad siempre con Comarcal Televisión, que es vuestra tele también. Y, de verdad, que lo estáis haciendo fantástico. De verdad que sí. Desde el minuto uno ya han pasado siete años y siempre colaborando por el bienestar de todos en general y ayudando en lo que podéis, que no es poco. Sí, de verdad, es verdad. Muchísimas gracias, de verdad, nuevamente. Siempre agradecido con Comarcal y contigo también, Ángela, que nos has abierto las puertas de los nuevos Lorquinos. Gracias por traernos a esta princesita. Me voy a quedar con ella. Vamos a hablar de adornos de Navidad, pero con esto llegamos al final de nuestro programa por hoy.